Ahí veíamos al pilot y ahora de seguida en esa posición frutal y ahora sí, ahora ya sí, ya son los últimos metros. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver Sandra, ahora vamos a ver Sandra, está por derrere, está una miqueta tancada y ahora vamos a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y ahora vamos a ver ahí. Ha sido una corredora del UAE si no me equivoqué. Marta Bastianelli, bueno es que ya diguem que la nómina de sprinters es brutal, es una, es un, si la primera parte de la competición dominada en los gorodres del Trek, atención al buen trabajo hoy de UAE también, a Marta Bastianelli. Como tú decías, que ya se conocía la llegada. Efectivamente. Ya sabía dónde tenía que salir. Efectivamente, y además es una corredora muy rápida, muy rápida, alegría moltísima, que ahora es de felicidad en los corredores, que pasen por así verdaban, que acaben de arribar a la línea de meta y ahí la salutación a los cámaros de Marta Bastianelli. Pues sí, además han llevado a Mavi García. Han logrado llevarse también el premio de montaña y la etapa. No pueden demanar más, no pueden demanar más, les corredores del UAE, nueva formación, bueno diríamos que más que nueva formación, formación que ve a sustituir a la ley lusbiana, absorbida por UAE y esa estructura esportiva del UAE. Y ahí veíamos, ahí veíamos a Marta Bastianelli. Poquito, ¿eh? Sí, pero muy poquete. Alzat els brazos y yo no sé si els haguera alzat, ¿eh? De seguida intentarem conèixer les tres primeres, les primeres clasificades. Ahí vegem repetit a la campeona d'Italia. La veritat es que Longo Borgeni s'ha quedat molt arrere, ¿eh? S'ha quedat molt arrere en ese sprint de final. Bueno, s'ha posat punti final, almenys al que és la competició, lógicament continuem així, ara ponem de seguida la entrega de trofeus. Y ahí tenim, ¿eh? Al UAE, guanyadores de la montaña, guanyadores de la última etapa, bon treball de Mavi García, tutti que se la quedan en les últimes estribasos de Vista Bella, pero han de estar contentes, ¿no? Els corredores del UAE, ¿no? Sí. ¿Cómo estarías, no? ¿Cómo? Montaña y etapa final. Pero a un equipo como el UAE, donat que se han repartit, diríem, els grans, bueno, pues prácticamente tots els trozos del pastís, ¿no?, de la Semana Valenciana. Sí, la verdad que también el UAE es un equipo que es nuevo, pero bueno, que las corredoras vienen ya enseñadas. Efectivamente.